El canal internacional Discovery Channel realizó recientemente en Honduras una temporada completa del programa llamado Supervivencia al Desnudo. Durante la producción los directores del programa destacaron la belleza natural de Honduras. La producción se realizó en Pico Bonito a pocos kilómetros de la ceiba en el departamento de Atlántida. La extensa área natural fue el escenario perfecto para que Discovery Channel produjera todos los capítulos de Supervivencia al Desnudo. Durante los 21 días que la producción estuvo en Honduras, dos competidores trataron de sobrevivir en los paradisíacos sitios hondureños. Supervivencia al Desnudo mostró la variedad de especies de flora y fauna que tiene el sitio 100% hondureño.